La sexta ola de la pandemia, particularmente violenta en países del centro y norte de Europa, ha animado un debate europeo para seguir mejorando la respuesta común frente a la pandemia. Cada grupo parlamentario está preparando sus puntos de vista. Nosotros estamos trabajando para aportar a este debate tres ideas en el campo de la salud y otra en el de la recuperación. La primera es la necesidad de seguir trabajando para que los datos que reflejan la situación de la pandemia en cada sistema de salud sean lo más parecidos posible. Por ejemplo, debería ponderarse de pruebas que se hacen por habitante y la incidencia hospitalaria del virus para que la comparación del número absoluto de contagiados tenga sentido. Además, insistimos en una norma europea que refuerce el certificado COVID-digital, que evite actuaciones unilaterales o decisiones arbitrarias que lastren su demostrada utilidad. También vamos a apoyar una implicación más intensa y activa de la Unión Europea en la distribución de vacunas en los países menos desarrollados, porque la vacunación global es la llave del fin de la pandemia y sus mutaciones. Finalmente, queremos que se extreme la diligencia en el control del uso de los fondos de recuperación para garantizar que impulsaran una modernización que haga más sostenible y resiliente nuestro sistema productivo. Un control que no debe penalizar la celeridad que necesitamos para que la recuperación que queremos impulsar no se atasque en la burocracia de los Estados miembros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!